Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Partamos de la premisa de que Dios y todo ese mundo espiritual que lo rodea es en esencia sobrenatural. La esencia del Dios creador tiene por necesidad características más allá de lo normal, cobrando dimensiones totalmente mágicas, extraordinarias y ¿por qué no decirlo? Llenas de irracionalidad y estupidez. Seamos sinceros, cuando un religioso dice creo en Dios, esa frasecita tan usada trae consigo un paquete que contiene el creer en cosas totalmente sobrenaturales y que son increíbles para un ser humano normal. Y mucho más para un ateo. Desde la creación del mundo con los personajes protagónicos de Adán y Eva, sin olvidar a la simpática serpiente vendedora de manzanas, hasta la ascensión de un resucitado Jesús que vuela por los aires para reunirse con su padre, que es él mismo en el cielo. Todos estos fenómenos que un religioso cristiano promedio cree y acepta, son considerados por ellos mismos como sobrenaturales, mágicos, supraterrenales y sobre todo divinos. Para los creyentes, Dios es un ser etéreo que interviene en todo momento en sus vidas, todos los días. Por consiguiente, la magia y los fenómenos sobrenaturales son cosa común entre los cristianos. Y de hecho, así es. Es muy normal escuchar o leer testimonios de cristianos que dicen oír y ver cosas sobrenaturales. No siempre a Dios de forma específica, pero sí a Jesús, alguno que otro ángel, un santo, vírgenes y cualquier personaje de este gran grupo mitológico que han inventado. Y claro, también están los milagros que al parecer son rutinarios en la vida de algunos cristianos. ¿Pero es cierto todo esto? ¿Los eventos sobrenaturales divinos son estadísticamente tan frecuentes como parecen? Para resolver a estas interrogantes, hay que hablar de la fantasía en el mundo real. La verdad, y quiero ser completamente sincero con ustedes, cuando yo era un religioso activo de verdad, creía en esa magia, sentía la fuerza mística de Dios, apoyaba la idea de manifestaciones sobrenaturales, creía en fantasmas, en las horripilantes fuerzas del mal, hacía experimentos para ponerme en contacto con esos seres, desde la ouija hasta visitar seres iluminados para que me orientaran. Creía sinceramente que el ser humano tiene una energía puesta ahí por Dios que nos hace ser lo que somos. Y realmente creía que no solo había un Dios todopoderoso que me amaba y me cuidaba, sino que aparte, este ser todopoderoso estaba rodeado de entes metafísicos que estaban siempre en contacto conmigo. Y llegué a pensar, como muchos otros religiosos, que yo era un ser elegido, poseedor de un salvoconducto para comunicarme con ese Dios. Y decía cosas como estas, miren. Diosito es todopoderoso y la Biblia es su perfecta y verdadera palabra. Dice que quien cree de verdad en Dios podrá hacer y presenciar cosas increíbles. Jesús y los discípulos escuchaban y hablaban con Dios, por lo tanto yo de seguro puedo hacer eso y más, carnal. Solo es cuestión de que me concentre. Cualquier religioso ha dicho estas cosas o por lo menos algo parecido. Y es que la Biblia es clara. Si crees en un Dios mágico con historias mágicas, verás y escucharás cosas mágicas. Así debe ser, sin duda. Pero lamentablemente, en mis más de 20 años como religioso, nunca vi ni sentí nada sobrenatural. En serio, en ningún momento vi algo que inequívocamente se pudiera considerar como increíble. Mi curiosidad me llevó a visitar algunas divisiones cristianas. Las personas que me invitaban aseguraban que en su congregación, y solo ahí ocurrían con frecuencia este tipo de cosas sobrenaturales, atribuidas desde luego a la directa comunicación que ellos mantenían con Dios. Ellos eran los elegidos. Pues bueno, aparte de idiotas que hacían como que hablaban en lenguas y algunos trucos muy baratos, como por ejemplo el pastor que los hacía caer y retorcerse en el piso debido a una supuesta energía divina, no vi nada que pudiera considerarse realmente como sobrenatural. Lo que sí vi fue como el supuesto iluminado pastor recibía a cambio de ese show el obligatorio diezmo de sus seguidores. Claro, en muchas ocasiones vi como algunas personas hablaban supuestamente con Dios. Recuerdo muy bien a una señora, de esas a las que he catalogado desde siempre como fósiles de iglesia, que se me acercó y me dijo, mañana ocurrirá algo increíble en tu vida gracias al poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí me tienen. Y pues nada, creo que Jesucristo tenía cosas más importantes que hacer ese día como desaparecerse en la humedad de una pared que hacerle caso a una loca fanática con olor a incienso. En una ocasión, acompañé a una amiga mía a su iglesia. Creo que era de esos cristianos evangélicos, algo raro. Ella me invitó porque ese día presentaban a un gran sanador, muy famoso. Una persona parada junto a mí, fue llamada al escenario por el sanador. Una vez arriba, el tipo dijo una serie de oraciones y palabras que yo no entendí, pero sonaban muy importantes. Acompañadas, pues por qué no, de frases desordenadas y absurdas. Al final de este extraño ritual, le dijo al público presente, Este hombre acaba de ser sanado del cáncer gracias a la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y al poder de nuestra fe. ¡Aleluya, hermanos! Todos coreaban con los aleluyas y con canciones de alabanza. Entonces, el recién sanado regresa a mi lado muy feliz y me dice, ¡Alabado sea Jesús, hermano! Me han sanado del cáncer y lo más portentoso y extraordinario es que yo no sabía que tenía cáncer. ¿Imaginan la cara que puse? Bueno, pues yo seguí buscando, investigando. Iba siempre a donde me invitaban, pero nunca presencié algo que pudiera entrar en los terrenos de lo sobrenatural. De hecho, en toda mi vida, nunca he visto nada que se pueda catalogar como sobrenatural y menos procedente del mundo espiritual. Pero como me han dicho algunos religiosos, quizás no tuve suficiente fe. Quizás lo sobrenatural solo le ocurre a las personas que creen en ello. Asumimos que si Dios en verdad existe, este se relaciona con frecuencia con su creación, o sea, nosotros. El ejemplo clásico serían esos relatos bíblicos donde Dios se comunicaba y hablaba con bastante frecuencia con ciertas personas. Y evidentemente, sus milagros sobrenaturales, pues estaban a la vista de todos. Nada más imagínense todos los testigos que comieron de los peces y los panes que este tal Jesús multiplicó. Si Dios es inmutable, podemos asumir que todavía suceden estos milagros asociados a Dios y que son algo muy frecuente. En resumidas cuentas, comunicarse con Dios debería de ser algo muy normal, ¿no? Porque la verdad no tendría ningún sentido adorar y creer en Dios si no va a poder comunicarse uno con Él o tener algún tipo de relación con ese ser. Esto sería como tener las mismas experiencias que las que tiene una persona que no cree, o sea, cero. Ser creyente debería ofrecer alguna ventaja sobre alguien que no cree, pero eso no es así. A los creyentes y ateos parece que nos va en la vida de la misma manera, con alegrías y tristezas, con proyectos troncos o cumplidos, etc., ¿no? Creer en Dios no parece ayudar en nada. Pero ahora que pienso en ello, los fenómenos sobrenaturales asociados a Dios deberían poder ser vistos por todas las personas, no solo por unos pocos y escurridizos elegidos, ¿verdad? Analizando esto de manera abierta y clara, asumimos que Dios existe para todo el mundo sin importar si crees o no, por lo que sus manifestaciones deberían ser presenciadas y percibidas por todos nosotros sin importar nuestras creencias o religión. Es aquí cuando le pregunto a esos creyentes fanáticos, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes escuchó o vio algo sobrenatural asociado a Dios o la religión? Porque si me preguntan a mí, les puedo decir que nunca. Los creyentes tienen que creer, por eso se llaman creyentes, y tienen que creer por lo menos en alguna de las historias fantásticas y sobrenaturales que contiene la Biblia. Admitiendo, sin embargo, que la diversidad de las sectas o divisiones cristianas todavía no se ponen de acuerdo en cuáles son las historias de la Biblia que deben ser tomadas de forma literal y cuáles son simplemente mentiras, simbólicas, metafóricas o que requieren algún tipo de interpretación. Obviamente, ser cristiano lleva consigo la creencia de cosas increíbles, improbables y sobrenaturales. Y es que la verdad, estos religiosos se pasan de ingenuos y racionales. Nada más para irle midiendo el agua a los tamales, les digo que los religiosos creen en estupideces como la creación del mundo en seis días, en Adán, Eva y serpientes con patas, un barco lleno de animalitos y un diluvio torrencial, unicornios, dinosaurios, burras que hablan, ovejas de colores, discusiones entre dioses y demonios, soles detenidos en el cielo, cerdos endemoniados, agua que se convierte en vino, infiernos y paraísos y un montón de cosas más. Porque si no creyeran en ellas, seguramente su creencia en Dios estaría comprometida, porque el Dios es sinónimo de fantasía, magia y demostraciones sobrenaturales. Evidentemente, muchos cristianos modernos afirmarán que, sin lugar a dudas, Dios se relaciona con mucha frecuencia con ellos de diferentes y muy creativas formas. Dios o cualquiera de sus personajes celestiales, a veces necesitan comunicarse con nosotros y deben dejarnos una serie de mensajes o simplemente conversar o decirnos algo. ¿Cómo lo hacen? ¡Ah! Pues estos seres usan métodos muy creativos. Por ejemplo, escuchan voces. Este método es un clásico. Dios mismo o un ángel, un santo o un familiar muerto le habla en secreto al ingenuo creyente. Curiosamente, nadie más puede escuchar estas voces del más allá. Y el religioso comienza siempre su relato con la famosísima frase Dios me dijo. Pero como Thomas Sass escribió, si tú le hablas a Dios estás rezando, pero si Dios te contesta, tienes esquizofrenia. Dentro del arsenal usado por estos seres sobrenaturales para comunicarse con los religiosos, se encuentran las visiones. Bien pueden ser del mismísimo Jesús hasta alguna virgen, fantasma, santo, o lo que se les ocurra. Y no hablamos de las pareidólias que son muy frecuentes últimamente. Esas en las que Dios se aparece en manchas de aceite, cortezas de árboles, el siempre simpático pan tostado, o esas estupideces. Hablamos de visiones de aparición reales, que interactúan con quien sufres de estas visiones. También hay otras formas de tener un supuesto contacto con estos seres, como lo son los sueños, viajes astrales, etc. Estos suelen estar asociados con estados de inconsciencia, hipnosis, bajo la influencia de algún fármaco, ayahuascas, y chivas de esas. Y que no pueden ser catalogados inequívocamente como una experiencia divina. Debemos tener claro que cuando hablamos de experiencias religiosas sobrenaturales, que son asociadas a la comunicación con Dios, deben ser obligatoriamente, algo más que un simple sentir la presencia de Dios, o esa idiotez de sentirse lleno del Espíritu Santo. Para hacer una comunicación sobrenatural genuina, no debe basarse en sensaciones, debe ser contundentemente real, y cierta para quien la presencia. Obviamente es imposible ofrecer cifras estadísticas mínimamente confiables, sobre las experiencias religiosas sobrenaturales de las personas, ya que la gran mayoría son supuestamente personales y ocurren en privado. Pero basándonos en la Biblia y en las cualidades que los mismos religiosos le han atribuido a Dios, podemos llegar a algunas conclusiones muy interesantes. Para esto, debemos hacer un ejercicio mental muy sencillo. Suponer que Dios existe, y que según la Biblia, y lo que dicen los cristianos, Dios interactúa y se comunica con frecuencia con esos iluminados. Claro, Dios al ser imparcial, se debería manifestar a todos los seres vivos, no solo a un pequeño grupito de escogidos. Porque supongo que si existe, Dios es Dios para toda la humanidad, ¿no? Y por supuesto sabemos que esto no es así. Si nosotros los ateos o cualquier otra persona no cristiana, recibiera algún mensaje, anuncio, o visión sobrenatural de Dios, sin duda dejaríamos de ser ateos. Habría que ser muy necios, y a pesar de todo tipo de apariciones increíbles y sobrenaturales de Dios, insistiéramos en decir que no existe. ¿Podemos concluir entonces que los fenómenos sobrenaturales divinos solo son accesibles para los creyentes? Pues no, porque también dentro del grupo de los creyentes, lamentablemente para ellos, no todos tienen este tipo de visiones y manifestaciones de forma inequívoca y real. Claro, desde el punto de vista religioso. Pero vamos a ser generosos, y digamos que un 50% de los cristianos tienen al menos una vez en la vida una experiencia sobrenatural asociada a Dios. Alguna voz, alguna visión, un momento de éxtasis religioso, cualquier cosa. Esto simplemente nos indicaría que Dios tiene favoritos, ya que deja de lado no solo a gran parte de la población, sino a nosotros los ateos, a los agnósticos, y a los millones que no están en esa religión en particular. Creer en Dios no es ninguna garantía de que puedas comunicarte con Él, o recibir algún tipo de mensaje de su parte. Quizás eso sea tener fe, creer en un montón de estupideces mágicas sin ninguna evidencia, y que en la práctica no haya diferencia alguna de una vida sin dioses. Bueno, vamos a tratar de ser sensatos y coherentes. Supongamos que alguno de nosotros sufre una experiencia sobrenatural divina. No sé, a lo mejor escuchamos una voz que nos dice que es Dios, o vemos un ángel que flota alrededor de nosotros, o se nos presenta el espíritu de un familiar fallecido. No sé, alguna cosa de esas. ¿Qué es más probable? ¿Que la experiencia tenga una explicación científica sensata, o que de verdad sea algo increíblemente fantástico y sobrenatural? Obviamente, para catalogar algo como sobrenatural, debe estar totalmente descartada una explicación racional. Entonces, habría que investigar el fenómeno, para encontrar una explicación lógica. Estoy seguro de que en estos casos, podríamos muy bien aplicar lo que se ha denominado, la navaja de Oakland, vulgarmente conocida como principio de parsimonia, que nos dice que la explicación más simple, suele ser la más probable. Lamentablemente, cuando las personas tienen algún problema de salud, son capaces de ver y escuchar cosas que no son reales. En estados febriles avanzados, se pueden ver y escuchar cosas que no existen, debido a la alta temperatura corporal. Ver cosas inexistentes, es bastante común en personas con fiebre muy alta. Esta puede causar delirios, y alucinaciones. En casos de problemas mentales, como la esquizofrenia, el afectado puede ver y escuchar cosas que no son reales. Las afecciones del encéfalo, pueden producir también alucinaciones de todo tipo. El cáncer, las neuralgias, las inflamaciones, los traumas, y un gran número de afecciones, nos pueden hacer ver y escuchar cosas que no están ahí. Las sustancias alucinógenas, también las causan. En mi caso, eso me sucede cuando le meto al pastito vacilador. La alucinación, que es una sensación subjetiva, que no va precedida de impresión en los sentidos, es otra de las causas. En innumerables ocasiones, las personas creen escuchar o ver algo. A veces pueden ser inducidas, o tener este tipo de experiencias, por personas expertas en este antiguo arte. También ocurre con mucha frecuencia, la llamada presión de grupo. Si todas las personas que me rodean, ven, escuchan y hablan en lenguas, o ven ángeles, yo debo de hacerlo también, o no seré parte de ese grupo. Amigos, una alucinación, o el estar sugestionado, es mil veces una explicación más coherente y sensata, que eso de asegurar que fue Dios, o alguno de sus empleados, que me escogió a mí, y sólo a mí, para recibir un supuesto mensaje. La otra explicación bastante probable, que puede haber para explicar esas voces y visiones, son los viles engaños y mentiras, de personas interesadas, en manipular a su audiencia, haciéndoles creer cosas sobrenaturales, cuando no son más que un simple truco. Muchos supuestos iluminados, y grandes ministros de iglesias, utilizan técnicas, para inducir a sus borregos, a tener experiencias sobrenaturales y celestiales. Esos vulgares delincuentes, que se aprovechan de la confianza, y debilidades de las buenas personas, deberían ser llevadas a la justicia, y encerrarlos de por vida, por engañar y ofrecer falsas esperanzas, a los necesitados. Yo lo compararía al fraude, o de plano a la extorsión. En fin, hay cientos de explicaciones, mucho más probables, que expliquen este tipo de fenómenos, en vez de decir que fue Dios. Pero siempre hay un inconsciente, que defiende el haber tenido una revelación. Es de que eres un incrédulo, mi estimado. Ustedes los ateos, no le dan chance a lo sobrenatural y lo divino. En especial tú, Villalpando. Tú no sabes si algunos de esos casos, fueron reales y genuinos. O sea, que sí hay gan pasado. Si vas a ir ahí por el mundo, diciendo que todos esos testimonios son falsos, estás exagerando de una forma exagerada. Y mejor no les sigo, porque me entra tu coraje, y tengo miedo de que falte yo al mandamiento, que dice, no romperéis el hocico del idiota en vano. Debo decir que estoy de acuerdo con este reclamo. Es muy cierto. No conocemos todo el universo, ni todas las posibles manifestaciones de la materia. ¿Podría ser cierto que en realidad esas voces, sean verdaderamente una comunicación real, de algún plano espiritual? Podría ser. Solo si esa es la única opción, después de haber agotado, todas las posibles respuestas coherentes y sensatas. Admitir eso sería exactamente lo mismo, que admitir la probabilidad de que una tetera, esté en órbita entre el Sol y Mercurio, como lo dijo mi admirado Bertrand Russell, en el clásico ejemplo que se conoce como la tetera de Russell, y cuyo texto lo pueden leer siguiendo la liga, que les dejo en la descripción de este video. Yo no estoy cerrado a que todo esto sea cierto, pero inclusive el que no se tenga una explicación científica ahora, no significa que no la pueda tener en el futuro, como un montón de cosas supuestamente divinas, que lo han dejado de ser, debido al avance de la ciencia. Pero otra vez, supongamos que una mínima parte de estos testimonios sea cierta. ¿Acaso esto no va en contra de lo que Dios y la Biblia nos cuentan? Si Dios existe, se debería relacionar con los seres humanos en forma masiva y constante, de manera verificable, como lo hacía en el pasado. Este Dios se la pasaba pareciéndose a todo el mundo. Pero como el porcentaje de posibles comunicaciones con Dios, o alguna otra entidad divina es tan bajo, pues deja en evidencia la farsa de la constante interacción con Dios, que dicen tener algunos supuestos iluminados. Al admitir que hay una mínima, escasísima, diminuta, minúscula, ínfima probabilidad de que estos fenómenos sean reales, los religiosos están admitiendo que Dios mintió, y que su comunicación y relación directa con nosotros los humanos es falsa. Una muy extraña, pero frecuente excusa que suelen usar algunos cristianos, en especial los protestantes, es que esas voces y visiones que tienen algunos cristianos, no son en realidad de Dios, sino que es Satanás, quien con su magia negra intenta engañar al inocente y confiado creyente. Esta excusa es muy utilizada ante los casos de visiones divinas, casi siempre por parte de cristianos católicos, y como los protestantes en general no creen en santos, ¡Sas! El culpable es Satanás. Esto realmente me parece muy divertido, ya que en lugar de aportar una explicación científica, estos tarados recurren a más misticismo y fantasía. A todas esas personas que aseguran haber visto oído o tenido algún tipo de contacto con lo divino y sobrenatural, les digo que pueden sufrir algún tipo de problema de salud mental y deberían recibir tratamiento de forma inmediata por un especialista. Insisto, es muy pero muy poco probable que esa experiencia sea una genuina y real manifestación de un ser divino. Eso de andar escuchando y viendo cosas sobrenaturales e inexistentes, nunca es un buen presagio. Creo que realmente nos falta mucho por conocer del universo. Sus secretos poco a poco han sido descubiertos debido principalmente al gran poder del ser humano de cuestionarse, observar, comprobar y verificar su entorno. Adjudicarle una explicación divina a algo que no entendemos todavía es caer en un argumento de recurso a la ignorancia, lo que algunos pensadores ateos le llaman el dios de los huecos. Es muy común que los creyentes, al no saber cómo suceden las cosas, recurran a atribuérselas a su dios. Si no sé cómo pasan las cosas, entonces el culpable es dios. Esto los tranquiliza. Pero hay personas que no desean cubrir un hueco con otro más grande, o sea, explicar un misterio con otro. Durante toda la historia de la humanidad, hemos visto cómo falsas creencias sobre la naturaleza, que parecían inamovibles, fueron destruidas por la razón y el entendimiento de las cosas. La ciencia avanza. Yo en lo personal prefiero decir, aún no se sabe, que andar culpando de las cosas a un ser imaginario, del cual no puedo probar su existencia. Hasta aquí por hoy. Les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. En la descripción de este video encontrarás la liga para que te integres al grupo de La Fosa Escéptica en Facebook, así como las ligas para que apoyes a este canal. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.